Hola habitantes de la comarca, Manu el agujero hobbit, aquí se ve mejor, aquí arriba, en el podio, donde le corresponde, aquí, en el podio, no en la grada, no hay la arena con los gladiadores, no, aquí, con los senadores. Fábrica de chocolate, The Maldito Games, el autor es, lo diré, Matthew Dustam, Bert J. Gilbert, edición deluxe, juego de 2 a 4 jugadores, 14 años o más, 60-90 minutos, tuvisteis el unboxing, realmente no sé si habéis tenido tutorial, porque esto lo estoy grabando antes de plantearme si voy a grabar tutorial o no, igual grabo tutorial o no, no lo sé, lo sabréis vosotros, ¿vale? Viajad en el tiempo y lo sabréis vosotros. Hoy, partida, A4, Cris, Juanma, Guille y el Zampabollos este de chocolates. Venga, vámonos, 1, 2, 3. Es que me trae de Cris y la 10, que no puede ser, tío. Jugamos a la fábrica de chocolate, ¿cómo es el Cris? Choco, 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 la, la. Porque ahí es que la ve. Porque lo he hecho mal. Muy mal, Juanma, eliminado de la partida. ¿Está tú bien? No, esto es B. ¡Paaaa! No, A no, B. Bueno, pues así, estaban así, pues ya está. ¿A? ¿A? Ah, no, B. No, B que está bien. Vale, pues a ver, empiezo, empiezo, empiezo. Empiezas tú, a ver, cobramos. Cinco, no voy a explicar nada, ¿vale? Chicos, estad atentos a la ronda, pasito a pasito, luego lo entenderéis todo. Lo primero, cinco carbones. Venga, dame cinco carbones, que yo no he portado mal. No los tengo ya. Yo no. Vale, pues vamos a hacer... Y ahora, empezando por Guille, escoge o máquina o empleado. No sé lo que hacen los empleados, así que lo voy a dejar para el final. A ver, lo digo, si queréis. Completa un pedido de una tienda usando una combinación de chocolates y procesados que elijas. Tienes que entregar tanto chocolate como se requiere. O sea, si quieres tres, pues tres, pero de lo que tú quieras. Ah, vale. Vale. La comercial completa esto con uno menos, ¿vale? El mecánico elige una máquina y consume menos carbón, la mitad de carbón. La vendedora obtiene una libra adicional por el pedido. Y el agente, al comienzo de la fase de mantenimiento, puede completar un pedido de cualquier carta. O sea, este no solo va aquí, va al que tú quieras. Ah, vale. Vale, pues yo cojo esa máquina. Vale, pues tú vas. O máquina o empleado. Voy a poner esto aquí para que se me escuche mejor a mí. Y para no pegarle el golpe a la mesa. O máquina o empleado. De las que hay dos, es que eliges una y descarta la otra. Claro. Puedes escoger un empleado que sea una máquina. Si es una máquina o lo suyo. Vale, esto se descarta. Voy yo. Venga, vamos a hierro. Esto. Juanma, tú coge las dos cosas. Esto para ti. Listo. Y el empleado que quieras. Y ahora vamos para atrás. Vale. Exactamente. No había visto el chiste, pero ya ha cedido. Lo voy a poner... ¿Cedido o retrocedido? Lo que tú quieras. Porque sería cedido, sería ir hacia delante. Si retrocederes. Está claro. ¿A quién quieres? ¿A quién quieres? ¿A papá o mamá? ¿A quién quieres más? ¿A papá o mamá? Al mecánico. Al mecánico que es papá. Vale. ¿Qué vas a quitar? ¿El único que yo quiero? Lo siento. Tú vas a quitar la que yo quería. No. Lo que más querías. Lo que más querías en la vida te ha quedado. Chocotete. Pues mira, hay que coger a este. ¿Por qué lo he puesto ahí, no? Cris, ¿tú qué quieres? ¿Este qué estaba con este? Eso estaba preguntando yo. ¿Estaba con este? Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Pues elige uno y el que no quiera, pues me lo das. Vale, podemos ir cogiendo las... Ah, que lo tenéis todo, porque qué listo soy, Quillo. Madre mía. Tómame, tómame. Somos unos avanzados. Somos unos avanzados por este tiempo. Tienes un dólar adicional porque a nivel que completas de un pedido de tienda. Es que bien. Esto dura una ronda, ¿no? Eso dura una ronda, sí. Este que era, entregar caramelos. Caramelos. Rojos. Caramelitos. Sí, creo. ¿El función de los que entregue? Pues mejor. Vale. A ver. Empezamos con tres cacaos. Y vamos viendo en máquina. Movemos y vamos activando las máquinas. Venga, lo hacemos por orden o lo hacemos toda la vez. Yo ya lo hacemos. Vale. Bueno, yo voy a narrar mi partida y que el resto haga lo que quiera. Voy a apagar dos carbones para activar esta máquina. Y transformo este en un caramelo rojo. Vale. Y meto otra vez. Meto otra vez. Y voy a apagar otros dos carbones para otro caramelo rojo. Y ahora meto otra vez. Y apagar un carbón para activar esta que me sube esto un paso. Y un paso es llevarlo a la caja de bombones. Los pasos están aquí. Y ya no se mueven más porque no hay nadie más que empuje. Cuando nadie empuja, la gente no se mueve. ¿Estamos todos ya? No. Sí. Este, este, ¿verdad? ¿Cómo? Sí, claro. Está guay porque luego en el vídeo se escucha. No, no, no. Perdón. No, no. Por lo menos narras algo. Escriba su bola. Narra a la gente qué estás haciendo. Pues mira. Jugar. Yo juego. Estoy trasladando. ¿Estás cediendo para adelante? Estoy cedándole para adelante. Que no coinciden bien, tío. Claro. Dame el lujo. Se lo pones así que igual te coinciden, ¿verdad? Da la vuelta. Nuestra huella está arriba. Venga. Sobre todo porque la tienes al revés. Ay, espera. ¿Por qué la tengo? ¿No has visto que por aquí le entra el tubito? Esto es un caramelo. El tubo este, que es el que da la energía. Hostia, si es verdad. Tiene que... ¿Qué pasa? Que tener las fichas al revés. Claro, así un cuadro de dibujito, ¿eh? Hostia, es posible. Si es más favorito, se va a ir a tomar por salgo, pero vamos. Nada, nada, ¿eh? Más un punto para el guillo. Totalmente. Vale. ¿Has estado de consultor? Vale, ¿estamos ya o qué? Yo voy a enviar estos dos diferentes a la boutique. A la boutique. Vale, porque te pides dos diferentes, ¿vale? Dos diferentes. Para enviar tenemos... Exactamente. Para enviar tienen que estar... Los materiales tienen que estar aquí, ¿vale, chicos? O que estén coincidiendo con esto. ¿Tú vas a enviar algo? Yo, un caramelito. ¿A dónde? No puedes. Ah, que tú lo puedes... A ver. Lo puedes enviar donde quieras. Lo puedes enviar aquí. Vale, vale, vale. Lo envío ahí. Pones una fichita en el 1. Claro, lo he usado. Sí, porque decías, ¿esta la has llegado a usar? No. Porque si no, no te sirve de nada. Porque todo este vale ya en 1. Pues voy a enviar lo mismo. Este tío aquí. No. Este caramel lo envío aquí. Porque este... A ver. ¿Cuál tengo yo? Tú tienes para meterlo aquí. Que te pide el otro tipo de tablet. Así que no envío nada. Vale, pues ya está. Pues así. Vamos a una ronda. Esto fuera. Ahora es un 6. Mira que se dan todas, ¿sabes? Guys. Vale, pues estas van a ser 2. 6. Y estas 1, 1 y 1. Y ahora escribes la PRI. Es una PRI-MEN. 6 a cada uno, ¿no? Se ponen otros 3 de estos, ¿verdad? Sí. ¿Tienes por ahí? 1, 2, 3. Me te queda uno. La máquina se podía... Puede estapar la máquina. Puedes pisarla, sí. Ahí está. Esto multiplica por 2. Esa no es ninguna locura. Y esto te mejora 3 pasos. Sí. Está muy bueno. Sí. Pero yo no sé si te traslada cacao. Para tenerlo. Traslada cacao. Ajá. Ajá. Mira, eso yo tiro bien. Esa es duplica. Y esta duplica. Los chocolates de una de estas de transporte, tío. Qué locura, ¿no? No, yo es que no veo eso. Acción. Duplica todos los chocolates de una de transporte y el agua ahora. Pues dame... Pues dame... Oye, mira, el agente no lo supo. Dame otra de estas, que la voy a duplicar. Toma. Ahí, ni tan mal. Vale, voy. Pues yo quiero subir tres niveles. Vale, déjame ver las cartas, porfa. A ver. Mejor un chocolate que esté en tu tía de transportadora. Obtienes dos carbones. Duplica el número de casillas. Y allá cuadra todo perfecto. En la casa de lujo. Hasta las losetas. Al suelo. Bueno, los azul alter. Ahí, ahí. Así me gusta. Emporio Salter. A ver. El juego va... Que estamos aquí jugando. El juego va de intentar completar los pedidos de esta tienda, que nos va a dar dinero. ¿Vale? O mandar a los grandes almacenes. Es que al final es un juego de mayorías. Vale, chico. Y el que más tenga metido, pues se va a llevar dinero. Al final el que más dinero tenga es el que gana. Pues loseta esta se descarta. Perdona, ¿yo no me llevo ninguna? No, claro. O sea, lleva él. ¿Tú haces el loquillo, loseta? He sido la primera. Claro, pero porque él está cogiendo las cartas, tú te llevas la loseta y tú entre las cartas que no quieras lo que te llevas. Ah, vale, vale. Por cierto, la de antes. Escoge. No explica el número de casillas. Escoge la directura o la decoradora. Yo he cogido el minero que me da dos de carbono adicionales, ¿vale? Te los cojo a ti. No te importa. Pírate las cinco. Estas son de cinco. Por cierto, te falta una cichera. Gracias. Vale, no la pausa. Decoradora. No. No creo. Mejora un chocolate que esté en tu tinta transportadora. Madre mía. Lo puedes hacer cuando quieras, ¿no? Me imagino. Sí. ¿Cuando quieras? Cuando quieras. De eso. Pues ve, vamos al lío. Uy. Dame tres caca, por favor. Necesito caca yo también, por favor. ¿Lo tienes por ahí? No. Déjame aquí una mini reserva. Uno. Bueno, ahora la dejo ahí. Gracias. Muchas gracias. Empuja. Empuja primero antes de hacer cualquier acción, ¿no? Sí. Siempre se empuja. Luego se chilla. Y luego ya... No sé lo que tengo que hacer. Empuja, maquitadme. Vale. Vale. ¿Qué hago yo con esto? O sea... A ver. Esto, muchachos. Esto lo vamos a aumentar un paso con esta máquina. ¿Amacinar dos como máximo o al final de la edad? Al final del turno, sí. Antes puedes mandar lo que quieras. Vale. Vamos a gastar dos carbones para activar esta máquina y esto transformarlo en una... En un caramelo rojo. ¿Ok? Vamos así. Y... Metemos otra vez. ¿Qué se lleva aquí? Tiquiri, tiquiri, tiquiri. Oye, ¿cuántos chocolates puedes tener aquí? Todo lo que tú quieras. Al final, después de mandar, solo te puedes almacenar dos. ¿Vale? Y los que te sobren se convierten en carbón. Pero antes puedes mandarlo. ¿Vale? ¿Y esta acción podría elegir subir dos niveles solo? O si gasto sería subir tres. Tres. Sí o sí. Tres. Vale. Lo que puedes es repartirlo. Si tienes, por ejemplo, aquí todo chocolate de cinto, puedes repartir. Vale. Nada, pues aquí voy a... Esta para subirlo... Ah, qué chocolate. A este. Chocolate, chocolate, chocolate. A ver, esto... Vamos a apagar para convertir esto en una onza. ¿Vale? Ahí está. Y ahora subimos esto. Tiqui, 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 tiqui. Esto se va a ir aquí. Hasta para menos. Me falta un carbón, tío. Me falta un carbón. Me falta un carbón, tío. Vale. Pues vamos a apagar... No. No, no, no. Vamos a apagar esto para transformarlo en la onza esta y la onza que hay aquí voy a apagar esto para subir los niveles que voy a subir en una tableta de chocolate, que va a ser una... No. Vale, esta. Y se me queda así la cosa. Voy a preparar esto para el siguiente. Para activar esto. Esto se transforma en otro caramelo. Ya estás, Cris. Y aquí... Uh, vas a apagar ahí un viaje. Es la idea. Es la idea. Yo con este y esto lo he dejado así. Yo esto aquí. Lo tendría que haber hecho de otra manera. Y con este. 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 Yo con estos tres. ¿Estamos entregando ya? Yo. Yo estaba entregando. Mira, entrega. Con estos tres completos, este primero. ¿Cómo se pone esto así? Si lo tapas. Y te da ocho monedas, ¿no? Y me da ocho monedas. Venga. Ahí está. A las monedas, a las detrás. Vale. Vale. ¿Vas a entregar algo más? Sí. Este, aquí. ¿Tienes la carta? No, la tengo yo. Ah, no. Tú ahí puedes entregar aquí. Aquí, que es uno. Puedes entregar uno y subir uno. Uno y subir uno. Es lo mismo que entregar aquí. Pues sí. Venga, uno. Ahí. Vale, voy yo. Esto lo mando a esta tía, que es aquí. Que avanza cuatro. Que avanza cuatro. Me pongo ahí. Tú me entregas eso. Deja por ahí, sí. Lo dejo por aquí, sí. Y este lo entrego aquí, ¿vale? Que son dos monedas. Y ya está. Cris, tú que entregas. El primero tenemos acceso todos, ¿no? ¿Cómo el primero? Este no. No, no. Solo la carta. O sea, tú tienes acceso a este. Yo tengo acceso a ese. ¿Puedo entregarle los tres? Sí. O menos si quieres cumplir cosas y tal. Ay, me he equivocado. Me he equivocado, tenía que haber transformado. Venga, los tres me he tirado. Casi te aseguro, la mayoría es entregar tres. Vale. ¿Estamos? Pues estamos. Entregar vuestros empleados del mes. Vale. Uno, dos. Estos son dos juntos. Estas ya son siete de carbón, ¿verdad? Siete de carbón, sí. Y estos tres separados. Tres, cinco, tres, cuatro, cinco, seis, cinco. ¿Cuántos gordos? Son gordos. Uno, gordo. Uno, tres, cuatro, cinco, seis. Siete. Empiezo cogiendo yo, ¿no? Sí, Manu, quita esto. Vale. A ver. Manuel. Necesito algo que me haga mucho Kika. Muy feliz. Mucho Kika, mucho y muy Kika. Mucho y muy Kika. Kika, Chris, por favor. Joder, tío. ¿Estás gritando a Luka? Este de aquí sería solo un único caramelo. Claro, un caramelo por dos de esos. Pero si tengo dos. Pues no lo puedo hacer dos veces. Vale. Se hace una por ronda, según mi encomano. ¿Cómo? O sea, que cada vez que llega ahí que no puedo activar la máquina dos veces. No, no, la paga cada vez es que cada vez que entra una caja mueva. Claro. Por decirlo así. Es que este tío ya lo tengo. Es que es una mierda. Chris, dime algo. Algo. Pum. Tish. Taca, taca. ¿Cómo te has quedado? Taca, taca. Venga, ahí está. Va por culo, viejita. Para melico. Vale. ¿Voy, no? Sí, sí. Voy a llevar esto. Pues yo me voy a llevar esta. Yo cojo esta. Y eso. Espérate, ¿cuál era la otra? Perdón. Hacer tabletas de... Es que los carámalos amarillos abrimos no siempre nada. Pero bueno, da igual. Ahí me la dejo. Ya está, ya está. No te preocupes. ¿Qué empleado quieres, Cristina? Perdón. ¿El qué? ¿Esto? Da igual. No te preocupes por eso. Estoy llamado a un lío, ¿sabes? Una broma. La boutique. Venga, coge esto. ¿Pille? Y dirijo cuatro sesiones. ¿Pille? Es que no la veo. Ya. A ver, tengo al mecánico. Cuatro sesiones, pues metes un cacao más, ¿vale? Obtienes cuatro de carbón. Y el deporio es este, que no voy a conseguir. Elige una máquina. Cada vez que la operas, puedes otra carro adicionar. Y lo haces al lado. Mira, se me sale aquí una onza de mierda. Se va a convertir en carbón, ya está. Al mecánico. Uy, este estaba aquí, ¿no? Ah. Este estaba aquí, ¿verdad? Perdón. Estaba al lado de él. Estaba al lado de él. Voy a elegir una máquina que va a ser... Un dólar por cada nivel que complete es de un pedido en tienda. Estos son los pedidos en tienda, ¿verdad? Sí. Cuatro de carbón a muerte. Elige una máquina que a veces la operas por gastar un carbón adicional para usar su efecto. Para usar su efecto. Que retiraba la verdad. Esto. Esto es el transporte de recente. Vamos, va a azul, eh, güey. Que voy a azul. Ah, que tiene una de más. Yo voy a por carbón. A ver, espera, que quiero completar yo ahora. ¿Carbón? No, no, pero... La técnica esta. Estas dos estaban juntas. Creo que no. Esta estaba con una. Esa estaba con esa. Vale, me toca ahí esta, ¿no? Vale, con serio. Vale, primero empujamos. Ah. Me ha empujado yo. Vale, chicos, vamos a jugar nosotros. Descartamos dos de carbón para esta tableta convertirla en dos caramelos rojos, ¿vale? Vale, voy a gastar tres. Vamos a ver. Eso por ahí. Aquí podemos hacer algo más. Sí. Podemos. Dos. Esta convertirlo con uno de carbón en una tableta. Y aquí gastar dos de carbón para convertirlos en dos caramelos rojos más. Ah, pero ¿para qué queremos dos caramelos rojos más? Sí. Y ahí voy a convertir esa en dos tabletas que voy a abrir también. ¿Dos dos caramelos rojos más? ¿Dos amarillos o rojos? Pero puedo haber hecho... Venga, dos caramelos rojos. ¿No se para qué? Los chicos dos caramelos rojos. Y esta un caramelo amarillo. Venga, vamos a apagar un carbón más para este convertirlo en un caramelo amarillo. Bueno, empujamos. Tiquití. Vale, que ahí. Esta la vamos a aumentar un paso. Un paso para convertir esto en una caja de bombones. Entonces la vamos a quitar a Juanma. Y no tenemos carbón más. Así que esto se empuja. Vale, esto sale. Si te queda carbón, se guarda, ¿verdad? Sí. Y los besos que no puedes almacenar se convierten en carbón. No, pero bueno. Igual no lo puedes entregar todo y te se queda almacenado. Y ya está. Ahí se queda. Esperamos que termine el resto. Vamos a poner este. Puedo convertir esto. Vale, esto sale. Aquí pago otro. Para subirlo a nivel a chocolate. Yo quiero este chocolate. ¿Listo? Y este. Vale, empiezo yo por ejemplo. Estos dos para completar esta que me da 8. 8, 2, 10. Esta carta completada. Es robar una tienda pequeña. Vale. Que me da 5. Y este. Lo mando aquí. ¿Vale? Bueno, esto me da un punto adicional. O sea, me da uno más. Y este lo mando aquí. Me da 1. Cris, tú vas por ejemplo. O Juan. Pero lo mandas y te vuelve. Lo mandas y te vuelve como no. Lo he descartado. Ah, vale. Lo he descartado. Pues, ya no he hecho el efecto de la tienda. Yo... Bueno, me da igual. Esto. Completa el pedido este. Que me da 8. Y estos dos. Los manda al azul. ¿Qué es ahí? Si no me equivoco. Perfecto. Si lo has hecho. Si lo has hecho. Que me han dado ahí uno. Vale. Yo mando al verde estos dos. Que subo 4. Ya no. Si, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué has mandado? Estos dos. Si. Que no. Vale, porque va. No es porque no para hacerlo. Igual no me jodas, Manuel. Vale. Y estos dos se quedan aquí guardaicos. Vale, yo estoy obligada a transformar el carbón. Porque de todas maneras no me vale para nada. ¿Vale? Ya recogemos 8, ¿no? Estamos ronda. 8. 1, 2, 3, 4, 3, 5, 6, 7, 8, 8. Y cogemos 3 carbones. 3 carbones, 3 cacaos. 3 cacaos. 2 cacaos más, porfa. Tiene que ser un montón para ser chocolate, tío. O sea, para ser tabletas. Tengo nada más que tabletas. Para tener tabletas. Necesito ser tabletas. Y no tengo para ser tabletas. Ya necesito hacer otra cosa, pues venga, estas dos van sueltas, esta suelta y esta sueltas. Y empiezas cogiendo... One man. One man, empiezas cogiendo. Eso es cambiar uno por dos... De lo que tú quieras. De lo que yo quiera. Eso es hacer la acción por tres. Bueno, eso es que te triplica lo que tengas ahí. Exactamente. Te triplica lo que... Te triplica lo que tenga en la coseta. Madre mía. Es... Se convierte en chocapito. Nunca me lo has dicho, tío. Este puede ser una expansión, tío. Una máquina que haga boom y se convierte en chocapito. Vale. Voy a coger esto. Voy a coger esto. Coges una nada más, eh. No, no, no. No te flipes. No te flipes, Kri. Un cacao se convierte en... Voy a triplicar. Mejor. Me gusta más. Eso está muy bien. A ver, te cuesta muy caro. Pero de repente lo que hayas metido ahí... Dos cacao en el... Eso. Toma. Toma ya. Toma ya, mamá, nene. Lo voy a coger esta. Y ahora te voy a coger, ¿no? Tengo que coger. ¿Esto qué hace? Al cargar esto me puedes poner dos granos en vez de uno sobre la roseta de transporte. Oye. ¿Y es para qué quiero yo eso? Para nada. Para tener doble. Más, más, más siempre es mejor. ¿Más siempre es mejor? No. Más siempre es mejor. Claro, pero... Vale. Y la otra es esta. Mejora un chocolate que esté en tu cinta de transportadora. Más siempre es mejor. Pero ¿por qué tengo yo caramelo si lo único que quiero son chocolates? Mira. Te lo cambio. Mira. Solo me pide tabletas de chocolate y las que me faltan son tabletas de chocolate. Y a mí me piden mucho rojo. Oye, pues, pásame tu cliente. Para mí me parece bonito. Pásame tu lista de clientes, chas. Vaya, eh. Rojo, rojo. Rojo. Yo tengo el Eiko. Venga, pues, esta misma. Por ejemplo, ¿no? Por example. Cris. Luego la relación, ya está. Mira lo que necesitas de aquí. Una de esas dos, ¿no? Sí, es una de esas, va en la verde, básicamente. Es caliente. ¿Cuál quieres? ¿El minérico? ¿Puedes poner dos granos en vez de uno? Dos de carbón. Este va para allá y este va ahí. Vale, voy a mejorar esta, ¿vale? Con esta. ¡Pum! Ahí está. Lo de hecho del mes. ¿Qué? Pues voy a recoger otro. Vale, yo puedo gastar un carbón adicional para usar el efecto de una... ¿A qué? De una máquina sobre otra loseta. Vale. Adyacente, ¿vale? Esto se hace in this moment, ¿no? O sea, eliges una de estas tres a la que le pongas dos. Claro. Los granos sobre, da los... Este hay que entregar dos, ¿verdad? Ah, solo una. Sí. Dos. Si entregar dos, si son dos de estas, son dos pasos, dos de tres y dos de esas cuatro. Vale, movemos, ya he movido yo. Así que, esto, voy a apagar uno para convertirlo en... Para convertir una de cada... Ojo, voy a convertir esto en esto. Yo voy a apagar dos cosas para eso, porque ahora hace un y tal y se queda ahí. No, no, esta avanza. No sé. Hay cosas diferentes, todos. Y esta... Y esta... Esta voy a apagar dos. Para convertir esto en una tableta, que va a ser... Va a ser esta. Y puedo mover un grano. Voy a mover este grano. Voy a mover este grano aquí. Esto se mueve. Esto creo que lo voy a sacar directamente. No, voy a mover esto aquí. Uno, dos, tres. A ver. Se va a poner aquí un de cada... Yo creo... Uf, me cago la leche. Esto aquí así. Esto va a ser tres milones. Esto voy a apagar otros dos. Para poner esto como esto. Y... Y puedo mover un grano. Puedo mover un grano aquí. Que no se le vaya a hacer eso. Muevo. Muevo. Eso ahí. Uno. Y esto voy a pagar dos. Para convertir esto en esto. Y con la botana lo voy a mover aquí. Y... Muevo. Eso ahí. Estas dos aquí, y este, lo voy a usar de aquí, y esto lo saco por ahí. Hostia, no voy a llegar. Rojo, no me llega. Esto no, esto dos. Vamos a ver. Estamos todos ya entregando. Son ocho monedas. Acabo que terminas Juanma, y ahora... Ah, pues yo ya estaba apagado. Vale, pues con esto me llevo esas ocho monedas. El primero, el de estos. Con estas dos, el primero de esta, que son tres. Y voy a apagar este, voy a subir uno aquí. Me voy a gastar un de uno, me voy a gastar un de dos. Aquí los caramelos, que ya vienen, que ya vienen. Vale. Si todos empatamos, el primero de esta llegada. Supongo que será primero y segundo, entre dos o algo así. Ahora lo miramos, pero no lo sé. En caso de que pase... ¿Puedo entregar más? Puedo entregar todo lo que tú quieras. Claro, si entregas los cuatro, subes ocho. No, pero necesitas pareja. ¿Pareja? Una segunda pareja. Si entregas cuatro, subo ocho pasos. Vale, pues nada, entrego eso y me pago. ¿Vas a entregar más? Ya, ¿no? No puedo, tío. Vale, voy a entregar el tuyo. Esto va para aquí, que me sube tres. Uno, dos y tres, y cumplo esta. Y esto... Claro, esto era lo que me faltaba. Y esto lo mando aquí, que como entrego dos, me pongo... Esto es una máquina, ¿verdad? Sí. Sí. Y cojo otra tienda pequeña, que por favor sean dos de estas. Mierda. Vale. Esto lo convierto en carbón. Y me guardo los dos caramelos para lo que pueda pasar. Y esto al carrer. Juan, me entrega. Me entrego estos tres aquí. Me subo quince más, ¿no? Ajá. Lo convierto en los caramelos. Pues soy quince. A ver si eso es. Pues ahora empiezo yo. Tengo nueve cacaos. Tengo nueve caros más. Dos. Tres. 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 Cinco. Cuatro. Pues ahora estas son juntas. Estas son cinco, ¿verdad? Sí. Y estas no. Me está sobrando cacao. Pues ahora lo coge. Lo coge. Lo coge por un tubo y no debería. ¿Este qué hace? Lo de mover. Pues me cojo esta. Estoy haciendo caquita. Bueno. Vale, Cris. Coge. ¿Estás haciendo caquita? ¿Estás haciendo caquita? ¿Caquita, caquita? Tía, está buena Nos quedan dos rondas solo Estás buena Esta y otra, sí Estoy haciendo mierda, mierda, mierda Bueno, hay que coger nueve, ¿no? O sea ¿Qué malo estoy haciendo? Contra el cacao, ¿no? Dame una gorda, vale ¿Qué te pasa? Yo sí, ahora no me he leado ¿Tú has cogido ya? Sí, he cogido ¿Tú has cogido ya, no? Contra esta y esta, aquí no quiero ninguna Cojo caca La caja, la caja, la caja Tengo que comprarle un montón de esta, esta Bueno, yo tengo que coger Bueno, cojo dos, ¿no? Sí, tú cogeré ya las dos Te voy a coger este, que sea como sea ¿Y de esta que me he cogido? Yo Pues eso fue Aquí está, tres ¿Qué hay aquí? Tabletica, no me interesa Por tres Vale, está para mí, ¿no? Si no has cogido, sí Sí, si no has cogido Al comienzo de la fase de mantenimiento Puedes completar un pedido Vale, lo puedo meter donde quiera Hostia, pues ni tan mal Es la que diría ¿Esto qué es? Multiplica Por tres Lo que tengas ahí Lo pones tres veces Y además puedes cambiar Podés cambiar Un recurso Ahí no, aquí no Dios Lo que tengo ahí lo multiplico por Tres Vale, pues A darle duro Riquetín Esto avanza así Así que vamos a ver, muchachos Bueno, vamos a ver Encontramos por aquí Vamos a ver Voy a pagar dos Para convertir esto en chocolate Esto es cualquiera, ¿no? Sí, pero diferentes Y a partir del chocolate Vale Tienes que entregar Si entregas uno Tres No, si entregas uno, un paso Si entregas dos diferentes Dos pasos Si entregas tres diferentes Tres pasos Y así, ¿vale? O sea, si entregas los tres Pues tres pasos Esto Pago Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis O sea, ya he pagado Correcto Y lo pago en una Tableta De este tipo Ahí está Y puedo mover un recurso Lo voy a mover esto aquí Esto lo muevo Riquetín Vamos a hacer chocolate aquí Acá, borro Y esto va a ser Pago dos Y la otra la transforma Y esto lo convierto En esta tableta Así Y muevo esto aquí Y activo esta que pago cuatro Y esto lo transformo en Dos tabletas Una y dos tabletas Ahí está No, no, no Y me falta Una Riquetín Esto Utilizo esto Me subo tres No, 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 no Me falta Una Y me falta el último movimiento Me falta el último movimiento Que 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 Dos Convierto Esto En esto Que Puedo pasar esto A Algo No, no No voy a pasar nada Voy a ahorrar eso Ahí Ya está Esto está Aquí Entonces Te paso esto Para Un gran número Que se me ha acabado Tres veces lo que tengo aquí ¿No? Sí Lo que sale ahora Tres 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 Y uno Roto Antes Esto lo saco Otro Esto Poco Me pasais un carámosle rojo Por favor Por favor Tres 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 Mira en caso de empate En la adversa ¿Quién se lo lleva? Y supongo que dividiremos, ¿no? Esto, esto y esto Esta lo voy a ir movido Para que se lo quedase ahí Pero bueno, sale luego Vale, en caso de empate es el que esté debajo El primero que lo haya hecho ¿En caso de empate el que esté debajo? Si, en este caso tú serías tercera Jo, eso ya no quería Es que con una base Entramos desde ahí, pero bueno Ahí está Joder Vale Puede haberlo un poquito mal No me voy a fijar No puedo sacarlo Va a sacar un montón de ahí ahora Sí, pero... Vale, ¿completamos pedidos? Muy bien, lo mío es muy fácil, mando estos tres A este que me permite, mandarlo a donde sea Lo mando aquí, ¿vale? Y esto ahí Y se acabó Espérate, espérate, ¿qué estoy haciendo? Vale, yo Con estos dos completo este Un 6 ¿Dónde estoy? ¿Cuál soy yo? Este Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Vale Vale, que me pongo aquí Con estos dos completo el nivel de arriba Son los 11 El 29 al 40 Y esa carta Y esa carta afuera Y esa carta afuera Y esta carta afuera Déjatela aquí, porque luego El que más pérdida de haber completado Se lleva la venida Sí Ahora con esto lo mando aquí ¿Tiene la carta? Sí Que tengo la carta Un disco en uno Un disco en uno Un disco en uno ¿Completo este? ¿Ya está? Ya está Yo... Eh... Bueno, voy a completar Este con este Con este Son 15 Completo este Que son 15 Sí Este con este Completo este Que son 20 ¿Vale? ¿Vale? Esta carta está hecha, ¿no? Esa carta está hecha El segundo Correcto Y de lo que te sobra Uno lo convierte en carbón ¿A qué tú quieres? No, no lo convierto en carbón Estamos en la última ronda Y yo ahora cojo una, ¿no? La que yo quiera Ahora coge una La que tú quieras exactamente 1, 2, 3, 4, 5, 4, 10 Coge 10 carbones, Calabo Estamos en la última ronda Cogemos 10 carbones ¿Qué tenéis? ¿Vale? Esto fuera Pues 10 carbóncitos Estos 3 aquí Que más en este juego, tío Es que no... No hilo Mira, aquí te la gorda Aquí te la gorda Juegos, tío Dos de lo que sea Que es lo que te... Si te sobra, ¿qué era? Si te sobra... Nada Pues a ver, aprovechame ahora Que no te va a ganar No te va a ganar, no No Tú empiezas cogiendo, Gris Yo empiezo... ¿Esto qué es? ¿Dos cualesquiera? A partir de la tableta Si, si, si ¿He completado 3 pedidos ya? Si Es que he completado el primer mediano He cogido otra pequeña Y no está completado las 2 pedidos Pues... Está bien O algo así Y ahora voy a completar también Eh, la idea Muy bien, Guille Si me gusta Dos cualesquiera Este me mola Pues no Si, joder Que tengo esos chocolatines Pues me toca Pues me toca Pues toma por culo Vamos Es más, la quito por esta Yo quiero... Marcha, marcha Si Exacto Marcha, marcha Exacto Yo quiero o esta o esta A ver, déjame las dos Pues como voy yo Ahora después me voy a quedar esta Lo que me falta Duplica todos los chocolates De una gaseta Me va a quedar Me va a quedar el carbón ¿Esta aquí va afuera? Si, esa va afuera Esta se queda aquí Y de estas... Cuatro carbón adicionales Ahora voy yo Voy a poner esta aquí Eh... Le tocaba a Guille Si, yo ya coge mis dos cosas Te toca a Guille Ahora le tocaba a Guille Me toca a mi coger esta Que es la... Vale Vale Tres, cinco, cuatro Esto Puedes poner dos granos En vez de uno Solo este Y poner los dos granos aquí A... Chulón Esto no puede taparlo, ¿no? No Si, pero no salen por ahí No salen por ahí Tienes que esperar a que saques fuera Vale, Guille, esta es tuya Vale Ya está por ahí ¿Estamos? Si Dale caña Duplica el número de casillas Que avanzan Para completar un pelito Aquí Cuando mandas aquí Si avanzas dos, avanzas cuatro Por ejemplo ¿Entiendes? Vale, son tres... Eh... Lo convierto en... Empujados Esto 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 Puedo convertir Y esto Lo convierto en... Esto Esto Y seis Y como convierta Cuatro, tres Seis Dos abatillos Ahí está Dos Y tres Lo muevo Lo convierto en uno de estos Esto 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 Lo convierto en esto Vale, con... Ya no necesitas nada de esas Esto Lo convierto en esto Esto Vale Voy a pagar esto Para mover esta aquí Y con cuatro Con dos Eh, Manu ¿Qué? Un segundo, un segundo Vale, perdón Esto Voy a terminar ya Vale Y tu tienda Pago... Pago... Triplico Sí, esto Yo triplico Y con esto Pago... Pago... Cuatro, dos Perdón, perdón, perdón Esto con esto Perdóname, Viña Esto 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 Y pago dos Esto Uno, voy a sacar Dos rojos Esto aquí Te faltan cosas No te faltan rojos No te faltan rojos No te faltan rojos, tío ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué si no puedo moverla? Cógete esto Como si fuese cinco rojos Eso sí Y esto lo saco Esos son cinco rojos, vale Yo... Aquí he triplicado Que tenía dos caramelos Sí Triplico Y con cada dos Me da todo No, solo lo activas una vez Lo activo una vez Vale Lo voy a subir Pues quito esto Me viene uno Otro Cuatro 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 Y ocho Y ocho Este lo saco por aquí Es que se me va a quedar ahí Como la leche Vale Este todo Esto Esto ya me da igual Sino que voy a gastar No me uno No me uno Y otro No lo sé Vale Eh, yo aquí podría usar Podría usar Los dos o uno Los dos, vale Entonces tengo así Con esos dos rojos ahí Puso el envío ahí Eso Vale Y ahora gasto dos Para reformarlo en tabletas No voy a llevar a eso Tiene una moneda ahí metida Tiene una moneda ahí metida Estos son cinco de estos Dos Ah, que no hay más Y la otra va a ser Que giro Es que los necesitaba Porque no había pato Vale, vale, vale Vale, vale Esto ya me da igual Tío Porque no van a salir ya Porque se queda aquí Ya se queda aquí Sí Vale, bueno Esto me sale a mí por aquí también Lo dejo aquí Vale, esto me sale a mí por aquí también Esto me va a salir a la mitad Estamos todos aquí Y es de falta para terminar, ¿no? Son cosas, ¿no? Ya está aquí Vale, pues voy yo por ejemplo A ver Son tres chocolates Que completo Esta Que son cinco Sumame cinco, porfa Y completo esta Y estas son Uno por aquí Y dos por aquí son seis más Oye, yo podía haber robado, ¿verdad? Sí Tenías, tenías que haber robado Vale Y ahora voy a coger una tienda pequeña A ver si me sale la suerte Que nada Una mediana Tú vas O que sea Completo estas dos Yo con estos tres Completo este de ocho Subo cinco Y tres, ocho Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Con esto, esto y esto Completo esta de veinte Veinte Treinta Y cinco Dos Y dieciocho Joder Madre mía, toma Y con estos seis Sí Los llevo a mi carta Que me pongo aquí Vale, voy a coger dos pequeñas Una pequeña Yo puedo ir haciendo Y otra pequeña Y otra pequeña Y comprarte directamente una Y con este O no, es que las puedo enviar aquí Vale Y ponerme el primero ahí Como tengo que robar Vale, vale Voy a robar dos pequeñas antes Sumo de veinte Veinte, veintiocho, cuarenta y ocho Puedo subir cuatro Pues mira, sí En vez de subir seis Subo cuatro Y los otros dos Cuarenta y ocho Es que estoy viendo el vídeo Estás de una puta mierda ¿Cuántas cartas has hecho? Cuatro ¿Y tú? Tres Entonces no me interesa hacer más cartas Bueno, lo que me dé más dinero Esta me da once Y esta se me pongo Y me da dieciséis Pues envío esto y esto Y anda siete Y anda siete Vale, Cristel, mira Me da uno, sí Me da una Y entrego Estoy en todas Tengo esto Tengo dos distintos ¿Este? ¿Está ahí? Ajá Entrego dos tiquitos Me iría al cuatro Pero como duplico Te vas al seis Me voy al seis Bueno, pues entonces igual lo gano ¿Vale? ¿Estamos todos ya? Sí Vale, puntuación final Ahora, empezamos Por ejemplo Mayoridad aquí Dieciséis puntos al amarillo Ocho al Dos Siete, ocho Y cuatro al rojo ¿Lo hemos mirado? Sí Ah, sí, claro Cuatro al rojo Vale, dieciséis al amarillo Esos son Aquí Ocho al azul Vaya, pues también es la partida que he hecho, eh Y cuatro al verde Cuatro al verde ¿Habéis cogido? Ya ha pasado ya ¿Tú has pasado también? Sí ¿Tú has dado la vuelta? Yo sí Yo creo que no ¿Sí? Yo sí He completado aquí Vale, vale, vale Pues sí Esta, dieciséis al rojo El único El único que ha dado la vuelta ha sido yo Qué porquería, tío ¿Ocho? ¿Yo? ¿Has dado la vuelta? Y cuatro yo, que va, tío No, dieciséis al azul Un, dos, tres, diez y tres Ahora sí he dado la vuelta Vamos, para ti Ocho Ocho al verde Y tres al amarillo Cuatro, ¿no? Esos cuatro amarillos Aquí me quedó muy íntima Sí Dieciséis al verde Dieciséis No, no me dio nada Ocho A mí Y cuatro a este ¿Tú has dado otra vuelta más? Yo, yo ¿Dos vueltas tú? Yo voy por la segunda vuelta, sí Sí, o sí Cuando te he dicho que creo que ha ganado Es que creo que ha ganado Creo que ha ganado y creo que ha ganado Vale, pues ha ganado aquí Bueno, no, pararse 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 A ver, yo estoy... Vaya, él está en todos Yo también Yo soy el único que no está en todos Tú también Yo también Pues diecisiete y veinticuatro son treinta y cinco Y Cris también, ¿no? Y Cris también, ¿no? Pues... Un, dos, tres, cuatro, treinta y nueve Carenta y nueve Otra vuelta, Cris ¿Y tú? Y yo doce Vale Y la mayoría de tiendas la tiene Guille, ¿no? Sí Sí Y otra vuelta de esta ¿Más una monedita, por favor? Toma Vaya aquí palizón, tío, o sea Cien... No sé si se están viendo las monedas Sí, sí, sí Ciento... Guille, ciento cincuenta y... Tres Tres Sí La segunda es Cris con ciento cincuenta... Ciento nueve Sí Eh... Juanma con ciento siete Y yo con ochenta y cinco ¡Qué palizón me habéis pegado, tío! ¡Pero palizote, eh! Pues nada, esto es el Faro de Cachuga, tío Víganle, pedimos Un, dos, tres Soy un maestro pastelero y maestro enseñador Profesor genuino de los juegos de mesa La primera partida que eché con Guille, que nos jugamos a dos Le pegué una soberbia paliza Lo he entrenado tan bien que ahora es la partida de grabación final Que paliza nos ha pegado a dos ¡Qué grande, Guille! Eh... Ya he visto cómo funciona el juego, ¿vale? Eh... Repito, no sé si he grabado tutorial o no Si no... Si no he grabado tutorial o un pequeño resumen de cómo funciona el juego Porque como he jugado todos a la vez No sé si os habéis enterado muy bien Espero que sí, más o menos Yo he intentado ir narrando mi partida Para que más o menos supierais lo que estaba haciendo Al final del juego son seis rondas o siete rondas Seis rondas porque el domingo no se trabaja Seis rondas, que la ronda la primera que vamos a hacer es Cobrar carbón Que es nuestro suministro, nuestro recurso para hacer funcionar nuestras máquinas ¿Vale? Cobramos carbón, lo que pongo en cada ronda Cada día nos vamos a robar un número de carbón distinto ¿Vale? Luego vamos a robar entre máquinas y empleados Haciendo el típico orden de turno de racatá, racatá, robo 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1 Hasta que todo el mundo tenga una máquina y un empleado Esa máquina la colocamos en nuestra fábrica y ahora actuamos todas las veces Todas las rondas nos van a entrar tres pepitas de cacao O sea que vamos a activar el... La cinta transportadora tres veces ¡Pum, pum, pum! Cada vez que la activamos, activamos todas las máquinas que queramos Que correspondan, ¿vale? Las máquinas simplemente van a hacer un montón de cosas distintas Hecho la luz así, ¿eh? Las máquinas van a hacer un montón de cosas distintas Nos vamos a ir transformando nuestros materiales para convertirlos en chocolatina, en chocolate, no sé qué Para cumplir unos pedidos, ¿vale? Cuando todo el mundo haya hecho uso de ese Vamos a intentar con la chocolatina o con los recursos que hayan salido de la cinta transportadora Y los que estén en la casilla de salida de pedido rápido Completar nuestras cartas de pedido para que nos den dineros, ¿vale? Básicamente, o completar las cartas de pedido de los grandes almacenes Podemos mandar pedidos de los grandes almacenes del empleado que hayamos cogido esa ronda Y eso es una mayoría Al final de la partida sumamos los dineros que hayamos conseguido en el track Más la mayoría en cada almacén, o sea, que haya mandado más cosas en cada almacén Se va a llevar unos puntos Y la presencia de los grandes almacenes te va a llevar otros puntos Y el que más cartas de tienda chiquita haya cumplido, pues, 12 monedas más Es así de Shinsu Es así de Shinsu Es así de Zen... Joder Sencillo Es así de fácil Lo cambio por fácil Y ya está Os acabo de explicar el juego en 30 segundos Me parece correcto La partida ya la habéis visto El juego funciona bien, bien, bien a 2 Bien, bien, bien a 3 Y perfectamente a 4 No lo he jugado a 1 Imagino que sí Funcionará bien No lo he probado Evidentemente Bueno, evidentemente Que no lo he probado Podría haberlo probado Sí, lo he probado No, no os voy a engañar El juego está bastante bien Si os gustan los juegos de combos Es un juego muy, muy, muy chulo La pega Bueno, la pega Puede ser una pega O... Depende de lo que estéis buscando O sea De componentes Está brutal O sea Edición deluxe Brutal ¿Eso qué conlleva? Pues Que es un juego que a lo mejor Con troquel Hubiera salido por 30€ Si tuvierais un juego de combos por 30€ Muy, muy chulo Pero tenéis un juego de 50€ Con... De combos De maquinitas Con... Con... Materiales brutales A mí me compensa O sea, yo tengo esta edición Y la otra Me hubiera pillado esta antes Que la otra Que... Hubiera tenido... Elección Que hubiera sido guay tener elección Pues sí No lo sé Pero que esta... Mola muchísimo No es caro para los componentes Que tengo Ya os lo digo No dije nada a Leon Bossing Porque no lo sabía Pero que sepáis Que... Maldito Game Tiene la idea de meter Los billetes dorados Igual que Willy Wonka Billetes dorados aquí ¿Vale? Van a meter varios billetes dorados No sé si 15 o 20 billetes dorados Entre todas las copias Y si os toca un billete dorado Os puede tocar muchas cosas No voy a decir... Bueno, a mí me han dicho algo Pero no voy a poner la mano al fuego Porque todavía no lo han... No... No sé exactamente Que van a meter Así que no voy a decir Es esto Y luego no es ¿Vale? Pero que sepáis Que os puedo tocar un billete dorado Con cosas nazis Twitter, Facebook e Instagram Campanita Suscribiros Like Comentar Estoy hoy atrancado, eh Campanita... Ah, Twitter, Facebook, Instagram Comentar Campanita, Like Suscribiros Y todo eso Little Bell Adiós Que el empresario vuelva a tocar Un año más Toma yo